O sea, puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. Entonces, a modo de casos, quisiera con ustedes mostrarles ciertos casos clínicos, diversos escenarios, para que ustedes al final puedan saber que existen varias formas de presentación de una isquemia. Este caso, por ejemplo, es una mujer joven de 45 años, antecedente de sobrepeso, obesidad a grado 2, antecedente de lupus, en tratamiento irregular, con un síndrome de Cushing medicamentoso, por el tanto glucocorticoide que tomaba. Acude al hospital por una crisis lúpica, está siendo vista por el servicio de reumatología, y presenta hace 25 días una úlula necrótica en el pie del lado derecho. Una paciente joven, con un cuadro subagudo de una úlcera y tejido desvitalizado, como ustedes pueden ver, en toda la cara anterior del tobillo, dorso del pie. Tenemos piel desvitalizada, que está en camino a la necrosis. Dedos distales, con gran compromiso y gran necrosis, ¿no? En proceso de momificación. Este es un caso. Este es otro caso diferente, ¿no? Este es un paciente ya de edad, de 72 años, diabético, hipertenso, no controlado, que tiene una úlcera por presión a nivel del talón, y esta progresa hacia una úlcera de mucho mayor tamaño, con múltiples curaciones, múltiples limpiezas quirúrgicas. Pero cuando uno toma una radiografía, uno observa estos cambios escleróticos en el calcaño, observa el adelgazamiento de las corticales. Entonces, ya este cuadro es totalmente diferente, pero también tiene un componente isquémico en el paciente, ¿no? Este es otro caso que me tocó operar hace poco en el hospital. Si bien no es de miembros inferiores, también se presta para la parte didáctica, ¿no? Este es un paciente varón de 82 años, con ya el antecedente de una insuficiencia arterial crónica, diabético, fumador, hipertenso, que cursa con dolor, aumento de volumen, cambios de coloración en la mano izquierda. Observen esta mano izquierda, chicos, cómo está la coloración violácea, eritematosa, equimótica, a predominio de la mano y de los dedos, ¿ok? Si uno palpa esta piel, esta mano la siente fría. Si uno toca estos pulsos radial, cubital, no los va a encontrar. Estos son algunos estigmas de isquemias agudas. A este paciente se le realizó, como pueden ver acá, una angiotomografía, donde uno puede ver que viene de la arteria humeral o brachial, y a nivel de su bifurcación, a nivel de la cúpula radial, esta arteria se interrumpe su riego y no tenemos mayor flujo sanguíneo. Si lo ven, ¿verdad? Bueno, acá también se logra ver. Nuevamente estamos viendo cómo se interrumpe esta arteria. Entonces, es una isquemia aguda, crítica, ¿no? Ya vamos a definir cuál es la isquemia crítica. Y al final, esto fue lo que hicimos, ¿no? Una amputación a nivel del número distal porque no teníamos vascularidad por debajo del codo. Este es otro caso que no va a ser motivo de la charla, pero también es representativo porque definitivamente en un accidente de tránsito de este tipo, de un camión, de un accidente de alta energía, obviamente hay lesión vascular, obviamente hay isquemia de la extremidad amputada o parcialmente amputada, ¿no? No va a ser motivo de la charla, pero son los diversos escenarios donde uno va a poder encontrar isquemias y miembros inferiores. Y también vamos a conversar de cuál es el rol del traumatólogo dentro de una isquemia. Porque nosotros no somos los que vamos a manejar a estos pacientes, ¿no? Nosotros muchas veces vamos a ser los malos de la película. Nosotros venimos acá prácticamente a hacer el tratamiento radical o las limpiezas. Seguimos y ya por último caso, este es un paciente en el contexto en el que estamos ahora, un paciente de 64 años, diabético, obeso, perdón, sí, diabético y obeso, que ingresa a trauma shock por una insuficiencia respiratoria, diagnóstico de COVID confirmado. El paciente ingresa, se le coloca una intubación orotraqueal, un paciente con ventilador en el servicio de trauma shock. Nos interconsultan porque ven y observan cambios de coloración, violacia, equimosis, frialdad distal, flictenas en el miembro inferior. En este caso me parece que era derecho. Entonces, en el contexto de un paciente COVID, una cadena proinflamatoria crítica causada por este virus que nos está llevando a tantos cambios en este año, como también nos presenta un caso de isquemia crítica en este tipo de pacientes donde se puede observar un ecodopler con una trombosis de la arteria femoral común. O sea, bien arriba, ¿no? Antes de la bifurcación entre la arteria superficial, femoral superficial y femoral profunda. O sea, el stop sanguíneo está más o menos a nivel de la zona inguinal, que es donde se bifurca esta arteria femoral común. Entonces, chicos, como les comenté hace un rato, la idea es hacer esto una suerte de escenarios clínicos y llevarnos a los conceptos más importantes. Entonces, vamos a conversar un poco de las generalidades de una isquemia en miembros inferiores, porque hablar de isquemias en miembros inferiores no estamos hablando de una sola patología. Estamos hablando de un conjunto de patologías que pueden desencadenar isquemias, como hemos visto hace un rato. Pero principalmente vamos a tocar acerca de la enfermedad arterial periférica, o PAD en inglés, sus siglas en inglés, que es la principal causa de estas isquemias. Vamos a ver la etiología y clasificación de los trastornos isquémicos. Vamos a hacer un diagnóstico oportuno en una isquemia de miembro inferior. Y vamos a tocar, sobre todo, el enfoque del cirujano ortopédico. ¿Qué hacemos nosotros los traumatólogos en estos escenarios? ¿Ok? Algunos de los principios quirúrgicos de las amputaciones y las complicaciones y el tratamiento postoperatorio. Que quede claro que esta es una patología que la tiene que ver un equipo multidisciplinario, ¿no? Desde el médico de familia, desde el médico de la especialidad adecuada, ya sea su paciente diabético, hipertenso, cardiólogo, endocrino, el cirujano cardiovascular, también tiene su porción, su campo en esa patología y nosotros también. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, chicos, como les decía, existen diversas formas de presentación clínica de esta enfermedad. de esta patología, ¿no? Que es un esquema en una extremidad. Tenemos, por ejemplo, un tromboembolismo arterial en una extremidad inferior. ¿En qué tipo de pacientes? Por ejemplo, un paciente fibrilador auricular que dispara trombos al cerebro también puede disparar trombos, pero más raro, ¿no? Hacer una extremidad distal. Por lo general, es al cerebro. Pero, ¿cuál sí te puede disparar un trombo, un tromboembolismo arterial en una extremidad inferior o superior? Sería un trombo mural en el ventrículo izquierdo en un paciente con un infarto de miocardio. Paciente con un IMA que desarrolla un trombo mural en el ventrículo izquierdo, tiene que ser un IMA importante, puede desencadenar una enfermedad tromboembólica y generar obstrucciones a nivel periférico. Otro tipo de patología es una exacerbación aguda de una isquemia crónica en una extremidad. Paciente con ciertos factores de riesgo como diabetes, aterosclerosis, tabaco, fumador. Este paciente, por cierta descompensación, sufre una isquemia aguda en una arteria previamente enferma, previamente obstruida, pero que ahora se obstruyó más y te va a desencadenar una isquemia crítica. Entonces, esta exacerbación o lo que le llaman un acute on chronic es la parte que más vamos a tocar porque es lo más frecuente. Una isquemia aguda y atrogénica se ha visto en pacientes que anteriormente se realizaban más angiografías o de repente algunos procedimientos endovasculares. Se pueden soltar trombos, émbolos a distancia y generar también isquemias agudas en miembros inferiores. La traumática que no va a ser motivo de esta charla. Pero como les dije hace un momento, nosotros nos vamos a enfocar mucho más en aquella patología crónica que desencadena una isquemia aguda por cierta descompensación del paciente. ¿Cómo se llama? Esta sí es una enfermedad. Esta es la enfermedad arterial periférica o PAD es causa de amputaciones en el 90% de los casos. Entonces, este trastorno que con mayor frecuencia causa isquemia en extremidades es la insuficiencia vascular periférica o perifera arterial disease. En segundo lugar están las lesiones traumáticas, las amputaciones traumáticas y en tercer lugar ya vendrían a haber las neoplasias o algunas enfermedades inmunológicas. Como pueden ver acá, esta enfermedad afecta casi al 12% de la población adulta en general y casi al 30% de los mayores de 70 años. O sea, si agarramos a tres ancianos de más de 70 años, al menos uno de ellos tiene enfermedad vascular periférica o enfermedad arterial periférica. Pero esta enfermedad tiene muchos espectros clínicos y eso es lo que vamos a ver. Otro dato importante, un paciente amputado por esta enfermedad, por enfermedad vascular periférica, tiene 33% de riesgo de morir en los siguientes cinco años. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no viene sola. Esta enfermedad viene con muchos otros factores de riesgo que a la larga van a desencadenar una disminución de la morbi mortalidad del paciente. Entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad vascular periférica? Esto es básicamente un recordar de sus clases de cardiología, de sus clases de medicina interna porque no es tanto la parte quirúrgica nuestra, pero es siempre bueno recordar, ¿no? Es una enfermedad causada por la aterosclerosis, la formación de trombos intramurales, pues en la capa adventicia, todo lo que ustedes han leído alguna vez de la agregación plaquetaria. Es una patología que se da de manera progresiva con los años que tiene ciertos factores de riesgo que van a condicionar. Es una enfermedad silente muchas veces y el espectro clínico va desde pacientes asintomáticos, pacientes claudicantes, son aquellos pacientes con sintomatología al esfuerzo y aquellos pacientes con isquemia crítica, que son aquellos pacientes con signos isquémicos al reposo. Ya lo vamos a detallar más adelante. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad vascular periférica? En primer lugar, la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es una enfermedad que se genera por diversos factores de riesgo anteriores. Lo más importante es el tabaco, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia. Todos ellos engloban lo que es factores de riesgo para una enfermedad vascular periférica. Tromboembolismos arteriales, como hemos visto el caso de un tromboembolismo, por ejemplo, posterior a un infarto de miocardio o un cardioembolismo como es lo que les mencionaba. Enfermedades degenerativas, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, es una enfermedad terminal y riñón donde existe un estado proinflamatorio y es un factor de riesgo para enfermedad vascular periférica. Algunos otros síndromes como síndrome de Marfan, síndrome de Erles-Danlos, son patologías que tienen riesgo también de desarrollar insuficiencia vascular periférica. Las arteritis de Takayasu, pulidad de Trisnorosa, artritis reumatoide y lupus son también enfermedades como el caso de la paciente que vimos, el caso número uno que era una paciente joven con crisis lúpica que desarrolló una isquemia crítica en miembro inferior derecho. Otras causas ya un poco más raras son en general las partes reumáticas, ¿no? la vasculitis, un quiste adventicio en la arteria, o sea, es algo raro, ¿no? Embolismo paroxístico, un tumor que emboliza también émbolos, síndrome compartimental agudo, cosas ya un poco más raras, ¿no? Pero las más frecuentes son las que hemos mencionado. Entonces, chicos, ¿cómo se presenta esta enfermedad, la enfermedad vascular periférica en un paciente? Como les mencioné, el espectro clínico es amplio. Tenemos desde los pacientes asintomáticos que son, la gran mayoría son asintomáticos y es por eso que esta es una enfermedad silente. Entre el 10 al 50% de los pacientes pueden tener cierto malestar. Aquellos pacientes que dicen de que cuando caminan mucho o cuando están mucho tiempo parado les arde, les quema las piernas que mucha gente dice son subvarices o es una europatía o sea, muchas veces este tipo de síntoma de dolor en pantorrilla tipo urente tipo quemante tipo malestar que se alivia sobre todo que se alivia con el reposo es una claudicación y es una expresión de una enfermedad vascular periférica crónica. Además de este espectro clínico tenemos aquellos que son isquemias críticas y como pueden ver acá va desde el 1 al 3% no es lo más frecuente es lo más raro pero son aquellas personas que tienen o bien dolor al reposo o aquellos que tienen ya pérdida tisular gangrena y lesiones que comprometen los tejidos en las extremidades aquellos que tengan ya sintomatología de este tipo ya están en el criterio de isquemia crónica isquemia crítica perdón y es acá donde entra el cirujano ortopédico es aquí donde nosotros empezamos a nos empiezan a interconsultar por pacientes que tienen ese tipo de isquemias críticas entonces para desarrollar un poco el diagnóstico de esta clase chicos me he guiado de la guía europea de la sociedad de cirugía vascular que salió este año que bueno es también parte de los cirujanos vasculares que ellos se guían en este protocolo pero me pareció importante mencionarlo porque de acá estamos sacando todos los criterios entonces acuérdense que la presentación clínica de esta isquemia crítica en miembros inferiores se debe considerar una emergencia médica ok que es lo que comenta el paciente al menos dos semanas de síntomas dolor malestar en las piernas algunas personas tienen más de dos semanas o también tiene el antecedente de una historia de claudicación intermitente tiene varios años con episodios de claudicación pero cómo lo diagnosticamos o de qué se queja el paciente la síncope similar al compartimental pero es diferente dolor parestesias peyor o alquilotermia que es piel fría y disminución de pulso peyor es como enrojecimientos cosas así entonces nosotros tenemos que ver estos síntomas estos signos clínicos en el paciente cuando sospechamos de un paciente con isquemia crónica o una isquemia crónica crítica pero si asociado a esto vemos que es un paciente diabético hipertenso fumador renal hipercolesterolemia historia familiar de pacientes amputados es un paciente que tiene más de 70 años que es hemos 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 dicho que más de 70 años el 30% tiene enfermedad vascular periférica este entonces nosotros tenemos que pensar que esta es una isquemia crónica y la isquemia crónica básicamente es el estadio terminal de las arterias nosotros vemos a las articulaciones como un órgano cuando este órgano como es la rodilla hace un proceso degenerativo ya sea postraumático o por la edad y genera una gonartrosis severa y nosotros ¿qué hacemos? cambiamos la rodilla esta patología es el estadio final de las arterias cuando la arteria se cierra pues lo ideal sería abrirla revascularizarla hacerle un bypass a veces no se puede a veces es muy tarde y toca tener tratamientos más radicales pero entonces fijamos los conceptos paciente añoso factores de riesgo que comienza con una historia de claudicación o en las últimas dos semanas síntomas de claudicación asociado a esto vemos la sincopes en las extremidades inferiores puede ser parestesias enlojecimientos piel fría disminución de pulsos pensamos en una isquemia de miembros inferiores entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que inspeccionar mirar básicamente miren cómo se ve esta extremidad del lado derecho cómo se ve brillosa cómo se ve con compromiso con un leve enrojecimiento si uno toca esta extremidad está fría se ve la piel marmoria como como libio reticular es una forma de una presentación como de telas de araña de las de los de los vasos sanguíneos entonces a diferencia de esta pierna que esta pierna está totalmente sonrosada se ve sin brillo se ve de otra consistencia si uno la toca no está fría hay que ver la condición de las uñas de los cabellos de la piel pacientes con isquemia crónica tienen pérdida de cabello pérdida de vello en extremidades por lo que no les llega riesgo sanguíneo el cabello deja de nacer en las uñas por ejemplo esos pacientes muchos tienen micosis porque como no les llega adecuado flujo sanguíneo no hay una adecuada respuesta inmune ante la entrada de microorganismos como son los hongos entonces muchas veces encontramos micosis no encontramos vello paciente que claudica paciente con estos síntomas este como les acabo de mencionar entonces es importante o de qué va a depender los síntomas depende de dónde se haya localizado la obstrucción y cuánto tiempo esté obstruida ese vaso sanguíneo que es lo que va a expresarse de manera clínica si es una obstrucción en la femoral común como ese paciente que vimos pues tiene compromiso desde la rodilla para abajo las flictenas la coloración equimótica la ausencia de pulso si es una obstrucción a nivel popliteo pues va a ser desde el tercio medio de la pierna para abajo y así sucesivamente los síntomas van a variar dependiendo de en qué lugar se encuentre la obstrucción de la arteria y es importante hacer un diagnóstico oportuno porque eso nos ahorra tiempo y nos va a garantizar un adecuado tratamiento exitoso existen algunos signos que utilizan los cirujanos vasculares que les llaman signos duros y signos blandos los signos duros son aquellos signos este de sospecha inminente sospecha alta de una isquemia crítica y los signos blandos son de una ligera sospecha básicamente estos signos duros se usan más cuando son isquemias de causa traumática por ejemplo uno toca la pierna y siente un hematoma pulsátil o un pulso un soplo o hay un sangrado activo entonces o hay ausencia de los pulsos obviamente en esa extremidad hay una lesión vascular pero esto es más como les digo aplicado a la parte traumática pero pues sirve también para que ustedes lo sepan por ejemplo los signos de baja sospecha serían un hematoma estable que haya un sangrado masivo que haya hipotensión hay que sospechar que hay un sangrado de algún lado la trayectoria vascular si es un proyectil por arma de fuego ver por donde entró si lesionó la arteria o no y la disminución de los pulsos como les digo esto más va aplicado a las aquellas lesiones traumáticas vasculares otro tipo de presentación clínica y es aquel paciente que uno que no tiene tantos cambios agudos de una isquemia como es este paciente sino que más bien son cambios crónicos son úlceras o heridas en pies que no curan que no cicatrizan son aquellos pacientes diabéticos el diabético por excelencia es el paciente que con mayor frecuencia hace enfermedad vascular periférica con los años en este caso las lesiones las úlceras diabéticas en las extremidades inferiores tienen la clasificación de Wagner para poder dividirlas y poder tratarlas dependiendo de cuál es su estadio que nos sirven las clasificaciones como todo traumatología clasificación de gustil o clasificación de fracturas nos sirven para orientarnos al tratamiento nosotros somos muy clasificadores si bien es cierto esta no es una clasificación tan estrechamente nuestra es una clasificación más médica pero nosotros también nos basamos en esto si es un paciente con un pie diabético Wagner tipo 1 quiere decir que hay una úlcera superficial localizada quiere decir que hay el tratamiento va a ser darle soporte a esa articulación hacerle una limpieza unas curaciones si es un Wagner tipo 2 y hay una úlcera profunda se ve el tendón el hueso o el ligamento en estos casos hay que hacer un debridamiento cuando ya la úlcera o la herida profundiza a un absceso o una osteomielitis como fue el segundo caso que tuvimos ya merita un debridamiento mucho más exigente en algunos casos va a requerir amputaciones parciales y como le dan la clasificación nos va a ayudar mucho ¿cuál sería el Wagner tipo 4 cuando ya hay gangrena? la gangrena es el tejido muerto pies como podemos ver acá dedos o metatarsos con tejido desvitalizado secreción pulenta humedad esto nos habla de que hay una sospecha grande de una lesión vascular periférica porque es una úlcera que no mejora con el antibiótico que no ha ido progresando que no tiene un adecuado flujo sanguíneo por el cual se puede ir curando cuando ya hay gangrena de todo el pie pues el tratamiento debe hacer más radical la amputación entonces este caso la isquemia crítica aguda postraumática ya hemos dicho que no es motivo de esta charla pero también son circunstancias donde hay que actuar muchísimo más rápido porque la arteria seccionada no te va a esperar más de 6 a 8 horas ya hay muerte tisular y ya la recuperación es muy pobre otro tipo de clasificación chicos que ya va netamente y engloba a todas las isquemias de extremidades isquemias agudas es la clasificación de Rutherford la clasificación de Rutherford se divide en 3 en la tipo 1 que es cuando la extremidad aún está viable no hay deterioro sensitivo ni motor el paciente tiene buen pulso siente bien la pierna tú le tocas le peñizcas le incas y mueve bien la clasificación tipo 3 ya es aquella donde la isquemia es irreversible donde hay afectación sensitiva motora hay necrosis cutánea hay úlceras cutáneas y aún uno no siente pulsos no siente no hay retorno veloz y la tipo 2 que es la que se divide en A y en B que es el punto intermedio donde tenemos la amenaza marginal que es la 2A y el riesgo inminente que es la 2B y esto se va a diferenciar básicamente en la alteración sensitiva y motora si tiene una alteración sensitiva si no siente mucho recién ha empezado a dejar de sentir pero todavía persiste la sensibilidad todavía mueve de manera activa los dedos de los pies el tobillo podríamos considerarla una amenaza marginal y si tuviese ya una moderada alteración sensitiva y motora y no escucháramos los pulsos ya estamos hablando de un riesgo inminente ok y por qué es importante esto porque nos va a dar nos va a decir el pronóstico de esta extremidad y nos va a orientar al menos al cirujano vascular sobre la sobre la postura del tratamiento para ese tipo de extremidades con isquemias agudas entonces una vez que hemos hablado ya un poco más de la parte médica los factores de riesgo la clínica cómo sospechamos cuál sería la conclusión entonces el diagnóstico es clínico factores de riesgo que ya hemos conversado todos los factores de riesgo para la enfermedad vascular periférica el tabaco la diabetes la hipertensión la enfermedad renal la historia familiar y síntomas de claudicación asociado a estigmas o signos de hipoperfusión tisular cuáles serían estos signos o estigmas la pérdida del vello la frialdad distal la piel delgada brillante seca uñas gruesas muchas veces con micosis atrofias musculares pulsos débiles o ausentes extremidad pálida violacia o robicunda que más nos va a hablar de una histemia crítica entonces tranquilamente ustedes van a cualquier piso de medicina interna buscan un paciente diabético le levantan la sábana le miran los pies y van a encontrar muchos de estos de estos estigmas pero el paciente está ahí por otra cosa por ITU por neumonía lo que sea pero son pacientes que tienen riesgo y probablemente tengan la enfermedad silente y es por eso que uno tiene que tratar o tiene que hacer un adecuado diagnóstico oportuno y cómo hacemos ese diagnóstico oportuno es tan sencillo como tomar la presión existe un índice el índice brazo tobillo o AVI este índice nos establece y nos confirma que hay una enfermedad una patología circulatoria en extremidades y cómo se mide pues este es la relación es un índice que hay entre la presión arterial media de la pierna con la presión arterial media del brazo se toma las dos presiones se dividen y si sale menor a 0.4 nos quiere decir de que este paciente tiene insuficiencia vascular periférica entre 0.5 y 0.7 hay una alta sospecha y lo normal es que sea más de 1 o más de 0.8 o sea qué significa qué significa que la relación sea de 1 que la presión arriba tiene que ser igual a la presión de abajo cuando la relación es 0.4 0.3 0.2 quiere decir que la presión arriba es tan grande que abajo prácticamente no hay presión la relación es muy corta entonces es por eso que el índice sale 0.4 y cuando tenemos este índice es porque este hablamos de una enfermedad vascular periférica otro método que no se usa mucho en la práctica clínica pero que en otros países se usa bastante sobre todo en población diabética es la medida de la presión transcutánea de oxígeno una medida de la presión transcutánea con estos chupones y electrodos que se colocan a nivel de la piel menores de 30 o de 40 milímetros es predictivo de una falla en la curación tenemos un paciente con una úlcera que sospechamos de enfermedad vascular periférica y queremos saber si esta úlcera tiene chance de curarse nos ayuda esta presión transcutánea de oxígeno porque nos va a decir que tanto intercambio de oxígeno llega a la piel de este por ejemplo lo que tiene en el gráfico que tanto recambio de oxígeno hay a nivel tisular en el tema de la piel otros otros factores otros exámenes que nos pueden ayudar es la ilumina menor de 3 se habla de que es indicativo de falla de insuficiencia vascular periférica tanto como los linfocitos menor de 1500 también y ahora viene lo más simpático las imágenes ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de una insuficiencia vascular periférica? el gol estándar de cualquier isquemia no solo de la insuficiencia vascular periférica sino puede ser una isquemia aguda traumática una isquemia aguda por un tromboembolismo que se yo el gol estándar es la angiografía con sustracción ¿qué significa sustracción? simplemente vas a sustraer o vas a borrar la porción ósea de donde se está haciendo la imagen para eso se utiliza un medio de contraste se utiliza unas imágenes y se puede uno diagnosticar donde está el stop ¿ok? en este caso podemos ver que es la arteria femoral aparentemente la superficial antes de llegar a la zona poplitea por ejemplo acá está su comparativo acá han sustraído el femur distal y podemos ver que hay un stop a este nivel antes de la llegada a la región poplitea ¿qué otra cosa vemos acá? marcada circulación colateral ¿qué nos dice la circulación colateral? como ven acá estas arterias tortuosas y tipo arañas nos dice que este paciente ha tenido una isquemia crónica ¿por qué ha podido desarrollar con diversos factores de angiogénesis circulación colateral para tratar de compensar la falta de riesgo sanguíneo? diferente de este caso paciente con fractura de femur distal con lesión arterial aguda por la misma fractura en este caso no vemos circulación colateral vemos la rama de las perforantes normales vemos la rama de la femoral normal pero no vemos esta circulación esas arañas vasculares que vemos en este caso en un paciente con una isquemia vascular crónica esta sería la aguda esta sería la crónica en ambos casos el gol estándar para este tipo de isquemias críticas en arterias es la angiografía de sustracción otro estudio de imagen que es muy importante acá tenemos este estudio que es el ecodoppler arterial principalmente porque la isquemia es de arterias este doppler para todo esto el gol estándar la angiografía te da una sensibilidad del 99% y una especificidad también del 98% y 99% esa es la prueba de oro y la prueba del doppler también tiene buena sensibilidad 88% y una especificidad del 96% detecta estenosis detecta oclusiones en pacientes con enfermedad vascular crónica y también agudas el tema con las ecografías es que son operador dependiente si tenemos un buen radiólogo en nuestro hospital entrenado en hacer doppler pues es una ecografía que es confiable ellos nos van a dar como pueden ver acá que ese es el doppler del paciente con COVID que vimos en el caso anterior nos van a decir en conclusiones que tiene una trombosis femoral la arteria femoral común que condiciona al 62% de la estenosis y disminución de flujos en los segmentos distales marcado de edema y no signos de trombosis venosa pero si hay trombosis arterial entonces importante la ecografía porque es un método rápido es un método de bajo costo y con muy buena sensibilidad y especificidad lo que está en contra es que necesitamos un buen radiólogo y a veces en las lesiones traumáticas cuando hay muchas cuando hay sangre cuando hay heridas abiertas no se puede usar porque se contamina todo en cambio una angiotomografía sí o una angiografía sí uno envuelve las lesiones coloca el contraste lo mete a la máquina y te pinta las arterias entonces para que ustedes puedan ver simplemente revisar este era el doble de este paciente paciente de 64 años obeso diabético que hizo una cadena proinflamatoria terrible por el diagnóstico de infección por COVID-19 que llegó y cuando le vieron la pierna tenía todos estos cambios agudos isquémicos que ya hemos conversado cambios de coloración piel brillosa flictenas equimosis compromiso sensorio compromiso motor otro estudio de imagen y me parece a mí personalmente el más importante es la angiografía por tomografía computada o la comúnmente llamada angiotem angiotomografía contrastada aquí utilizamos contraste yodado que es un contraste nefrotóxico es importante que el paciente tenga una función renal buena y si no pues tener ciertos consejos previos para que el riñón no sufra por este medio de contraste hay que valorar el riesgo beneficio sobre todo en pacientes renales estadios 2 3 y 4 que no le queremos hacer más daño a ese riñón pero esta angiotem tiene una sensibilidad de hasta 96% y una especificidad del 95% lo interesante de esta angiotem es que uno puede hacer un barrido de todo el cuerpo uno mete la sustancia de contraste entra el paciente a la máquina y mediante la tomografía que no toma más de 5 minutos se puede tener a cuerpo completo todo el sistema arterial de la persona entonces en este caso pues a modo de simplemente de ejemplo se puede ver como hay un gran aneurisma a nivel de la arteria ilíaca de la rama de la femoral común perdón y de la femoral superficial como se ha hecho toda esta arteria un aneurisma que no es el motivo de discusión pero era para que vean como uno puede tener la parte ósea y las arterias de ambos lados comparar girar la imagen como lo vimos en el video del paciente con la obstrucción a nivel de la arteria femoral de la arteria brachial en el hospital Bartó otro estudio de imagen mucho más poco usado vendría a ser la angiorresonancia magnética nuclear ese es un estudio que utiliza contraste de gadolinio este es un contraste que no es nefrotóxico este podría ser una opción en aquellos pacientes que tengan problemas renales que tengan de repente monorrenos o que tengan una condición que no puedan alergias al yodo este puede ser un examen de elección el tema con este examen es que es más costoso no es muy accesible no está en todos los hospitales por lo general uno tiene que ir a estos centros de resonancia no es muy práctico es sensible es específico sí a veces incluso hasta sobreestima un poco las lesiones sobreestima que quiere decir de que donde pareciera que hay lesión realmente no la hay la sobreestima pero en general es un examen con muy buena sensibilidad y especificidad que tiene ciertas indicaciones como les dije pacientes que no pueden usar yodo pacientes con daño renal previo monorrenos que tengan acceso porque es un examen un poco más más costoso podría ser una opción válida para hacer el diagnóstico anatómico de la isquemia en la extremidad inferior los marcadores de laboratorios serológicos ayudan en algo pues realmente hay algunos marcadores de daño muscular como es la mioglobina que nos habla de una mionecrosis o de la CPK que es la creatinfofoquinasa que también son marcadores de daño muscular que es lo que se sabe que por ejemplo en una serie en un estudio de 100 pacientes de riesgo de amputación 4% de ellos tenían CPK bajo y 56% CPK alto entonces en aquel paciente que sospecha de insuficiencia vascular crónica que tiene una lesión un pie diabético le tomas un CPK si el CPK sale alto pues este paciente tiene una gran chance de ir a amputación porque el daño probablemente sea crónico entonces una vez que ya hemos visto el diagnóstico anatómico de identificar la lesión por los diversos exámenes tenemos que hacer o mejor dicho hacer un diagnóstico oportuno para hacer un tratamiento rápido y un tratamiento oportuno lo primero que todo acuérdense chicos que es una patología médica son pacientes por lo general los pacientes con insuficiencia vascular crónica son pacientes de tratamiento médico no ortopédico no traumatológico tienen que ir por el servicio de medicina para hacer hacerle una serie de exámenes y qué es lo que se hace les coloca una buena analgencia pero esos pacientes tienen dolor hay que hacer una anticoagulación profiláctica hay que reducir para reducir el riesgo de molismo o propagación del coágulo hay que colocarlo en una adecuada posición en posición antitrendelmo hay que tener una adecuada hidratación para aumentar el volumen vascular hay que suplementar con oxígeno porque si ya de por sí hay hipoperfusión distal pues aumentando la concentración de oxígeno uno puede intentar ganar ciertos minutos hay que definir si esa extremidad se puede salvar o no y si es que esa enfermedad es salvable qué opciones de revascularización tenemos y acá es donde entra el cirujano cardiovascular existe la revascularización quirúrgica que es aquella cirugía a cielo abierto donde colocamos bueno donde colocan porque no es mi especialidad bypasses arteriales para crear puentes de comunicación entre segmentos proximales y distales y poder generar un nuevo flujo vascular o aquellos tratamientos ya un poco más modernos aquellos procedimientos endovasculares donde ingresan a nivel de las arterias de las venas llegan hacia el por dentro del lumen de la arteria y pueden realizar diversos tipos de procedimientos a esto se le llama angioplastía estas angioplastías pueden ser con balón inflando una bolita o pueden ser con stents ambos la idea es de aperturar el canal obstruido previamente estos son procedimientos netamente dados por el cirujano cardiovascular entonces cuál es el enfoque ortopédico del cirujano ortopédico en esta isquemia tenemos el diagnóstico clínico el diagnóstico funcional del paciente con un AVI menor de 4 hay que hacer un estudio anatómico del paciente hay que hacer ya sea los diversos exámenes que hemos conversado angiotem o doppler o angiografía y tenemos que catalogar al paciente si es un paciente no vascularizable o revascularizable si es un paciente no revascularizable viene para nosotros paciente será de tratamiento radical para una amputación dependiendo del nivel de la obstrucción si es un paciente revascularizable como les dije va a cirugía endovascular ya sea angioplastia o a cirugía de recanalización tipo bypass ¿cuáles serían los principios quirúrgicos de nosotros los traumatólogos? acuérdense chicos que las amputaciones son una de las cirugías más antiguas de la humanidad ¿ok? esto data desde los egipcios muchos de miles de años antes de Cristo pero estas cirugías se empezaron a consolidar y empezaron a agarrar mayor fuerza y mayor técnica en los años de 1800 con el gran cirujano Ambrose Paré este francés cirujano militar francés fue quien desarrolló entre otras cosas algunas de estas pinzas desarrolló técnicas de amputación que se han ido utilizando con el paso y mejorando con el paso del tiempo entonces las historias a mí me gusta hablar mucho de historia la historia de las amputaciones antiguamente estas amputaciones se hacían sin anestesia con el paciente despierto la hemostasia o sea la cauterización de este sangrado se hacía con aceite hirviendo ¿no? cosa que actualmente pues está proscrito ¿no? pero en esa época era el boom ponerle aceite hirviendo esto que generaba generaba mayor inflamación mayoredema flictenas pacientes se terminaban infectando y terminaban muriendo las amputaciones en esa época en los años de 1800 tenía una sobrevida del 30 40% o sea la gran mayoría de pacientes amputados moría antes de la época de Ambrose Paré ¿no? entonces este cirujano desarrolló estas ligaduras estos clams luego vinieron los torniquetes y luego introdujeron las técnicas de asepsia y antisepsia para control de infecciones hasta que luego se introdujo en el siglo XIX la anestesia general pues y ahora uno puede realizar una cirugía de estas con toda la tranquilidad la adecuada hemostasia adecuada técnica quirúrgica entonces a partir del año de 1940 después de las primeras y segundas guerras mundial ya se creó toda una ola todo un boom de la necesidad de generar mejores implantes protésicos para todos los veteranos de guerra que eran miles y miles de personas en todo el mundo como pueden ver acá estas pues son imágenes para que ustedes tengan en mente que esto no es de ahora que nosotros los traumatólogos realizamos amputaciones que es una de las cirugías más antiguas del mundo y que por muchos años y hasta ahora generan mucha discapacidad disfunción en las personas amputadas entonces cuáles son los principios quirúrgicos que es lo que todos debemos de tener como conceptos generales cuando vamos a realizar una amputación primero el nivel ok para yo escoger el nivel si va a ser transfemoral si va a ser transtibial si va a ser a nivel de articulación de tobillo o transmetatarsiana uno tiene que ver que hay adecuada cobertura de partes blandas la piel tiene que estar sana no puede tener flictenas cambios sistémicos crónicos tiene que haber una adecuada preservación de la cobertura de tejidos eso y no solo por fuerte sino también de manera vascular la arteria que rige esa zona tiene que estar buena el tejido óseo es importante porque es importante dejar un adecuado soporte una adecuada viga ósea para que sirva como palanca para que el paciente pueda tener cierta movilidad de su muñón operatorio no es lo mismo realizar una amputación de brazo a nivel de húmero proximal que realizarlo a nivel de húmero distal lo ideal sería hacerlo acá porque acá uno tiene mayor estructura ósea puede darle mayor palanca al muñón el paciente va a ser muchísimo más funcional y a eso me refiero cuando hablo de brazo de palanca hay que cubrir y limitar el hueso residual de nada me sirve yo dejar el hueso en el húmero distal si no tengo piel no tengo buena piel a nivel del codo voy a tener que subir pues caballero ni modo entonces si tenemos buen hueso es cierto es importante pero necesitamos una buena cobertura de ese tejido que más necesitamos una consistencia masa muscular es importante al momento que uno termina la amputación hacer una adecuada sutura de los músculos ya sea una mioplastia que es suturar músculo con músculo o una miodesis que es suturar músculo y tendón al hueso la mioplastia la utilizamos más en pacientes crónicos con insuficiencia vascular crónica como los diabéticos y la gran mayoría en cambio las miodesis las miodesis la usamos más cuando son amputaciones traumáticas o en pacientes jóvenes con mioplasias nacemos amputaciones y fijamos el músculo al hueso para darle mayor fuerza a este tejido para que este paciente tenga un muñón muchísimo más funcional cuando uno entra y diseca la amputación y encuentra un nervio es importante hacer una sección con bisturí filudo y cortarlo a secas para que este nervio no genere neuromas que es un neuroma pues es la proliferación de las neuronas en la porción distal que generan dolor en algunos casos entonces si este muñón tiene el nervio asiático poplite a nivel del femur y lo dejamos rechoncho grande grueso y forma neuromas cuando el paciente asiente la prótesis le va a doler y no va a ser funcional y el paciente se va a abandonar se va a tirar a la cama y va a aumentar su humor de mortalidad es importante identificar el paquete básculo nervioso ligarlo y suturarlo con sutura gruesa tipo bicril 1.0 o tipo seda o lino 1.0 entonces como ya creo que había otra clase de esto la 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 amputación que más realizamos como frecuencia de lejos es la amputación supracondilia a nivel por encima de los cóndulos femorales distales o transfemoral ok es la amputación más común porque las obstrucciones normalmente nos llegan ya en estadios avanzados y con compromiso de toda la irrigación de la zona poplitea y de la de la pierna ¿no? entonces en este caso utilizamos un perdón utilizamos una incisión en boca de pescado disecamos por planos ligamos los vasos que están en la cara interna seccionamos el nervio y remodelamos el muño o bien suturamos músculo con músculo o bien suturamos músculo a hueso como este es el caso en este caso le han hecho unos huequitos al fémur y han suturado este músculo lo han fijado al fémur es una miodesis en paciente diabético con enfermedad vascular crónica hacemos mioplastias músculo con músculo porque no tienen buen tejido óseo y tenemos que asegurar el cierre del muño esta es otra amputación que es también usada pues en pacientes un poco más jóvenes que tengan mayor sobrevida por ejemplo este de acá abajo es el caso de un paciente que realizamos una técnica de amputación a nivel trans-tibial con un puente óseo entre tibia y peroné dándole consolidación ósea ¿no? que hicimos acá le colocamos unas suturas trans-óseas al hueso al peroné con la tibia para que forme un puente óseo y esto sirva de colchón para próximamente colocar una prótesis ahí ¿no? estos casos de arriba son si son sacados de guías acá se puede ver cómo se hace la incisión hay que dejar buena porción de los gemelos y del tendón de Aquiles para estos luego levantarlos y cerrar acá la piel como ven en este caso ¿no? este es otro ejemplo en el lado derecho donde se está la técnica de puente óseo en algunos casos lo fijan con tornillos en el caso de mi paciente simplemente lo fijamos con suturas y este fue el resultado una consolidación de este extremo y mayor soporte al momento de dar la prótesis las amputaciones de pie son a veces el manejo inicial de los pacientes diabéticos aquellos que empiezan con pequeñas úlceras cuando todavía la vascularidad no está tan comprometida utilizamos amputación transmética tarsiana o puede ser a través de la articulación del ISFRAN o de la articulación de CHOPAR el tema es que estas amputaciones tienden a dejar el pie en equino y no son tan funcionales el paciente por lo general no puede caminar con el pie en equino ¿no? entonces muchas veces hay que ampliar este es el caso de las amputaciones del pie la amputación enzime que son amputaciones a nivel de la articulación del tobillo uno extrae toda la articulación del tobillo deja la tibia hiperonea intacta se hace básicamente en aquellos pacientes o se trata de hacer o estaría indicado en pacientes jóvenes o en pacientes de la edad pediátrica donde uno quiere preservar la fisis de la articulación distal para que esa articulación siga creciendo ¿no? y ya se verá más adelante si se tiene que hacer algún otro tipo de procedimiento las hemipelpectomías o también desarticulaciones de cadera son cirugías ya donde hay obstrucciones mucho más superiores y donde este tipo de patologías pues son ya pacientes más crónicos postrados más complejos ya para terminar chicos y no aburrirlos hablar de las complicaciones de las amputaciones de las más frecuentes por la misma poca vascularidad de la decencia o la abertura de la herida operatoria las contracturas o rigideces pacientes muchas veces tienen son postrados tienen ACV no realizan terapia física el muñón o la articulación que se ha amputado termina rígida ¿ok? las infecciones de herida operatoria o abscesos como pueden ver en el lado superior derecho esta resonancia vemos una colección a nivel del fémur distal donde se hizo la amputación también es importante incidencia por lo que son pacientes crónicos con muchas patologías encima ¿ok? la osificación heterotópica que es la estimulación del crecimiento óseo a nivel muscular se forma hueso literal a nivel del músculo también es una complicación que va a generar rigidez va a generar molestia en ciertos tipos de pacientes los neuromas que ya hablamos que son que la proliferación del remanente del nervio que se ha seccionado es muy frecuente casi 30% pero no siempre duele y cuando duele muchas veces hay que entrar nuevamente y seccionar más proximal y con un bisturifiludo este nervio que ha causado un neuroma dolor de miembro fantasma es muy frecuente es un síndrome clínico visto exclusivamente en pacientes amputados que la gran mayoría la terapia es médica y psicológica por eso dice acá no invasiva sobrecrecimiento óseo a veces se dan en pacientes amputados sobre todo en la edad pediátrica por su gran tasa de formación de remodelación ósea estos pacientes pueden tener un sobrecrecimiento óseo en el muñón de la amputación bueno es importante chicos el postoperatorio de la rehabilitación ojalá que algún día tengamos en nuestro país estos implantes y estén a la mano de todos los pacientes y de todas las edades ¿no? entonces con la forma de prevención y ya para terminar hay que hacer un diagnóstico oportuno el tratamiento médico de las patologías previamente existentes como fibrillación auricular enfermedad vascular periférica diabetes hipertensión epidemias dejar de tabaco y cuál es lo único que se ha visto que mejora notablemente la enfermedad vascular periférica y es por eso que está tan en boga el tema del deporte el ejercicio es el ejercicio y la rehabilitación y en sí qué tipo de ejercicio porque a un abuelo no lo vas a mandar a correr no lo vas a mandar a hacer saltos a hacer crossfit a hacer funcional ¿no? lo que se ha visto lo que se ha estudiado con metanálisis y todo son las caminatas si son caminatas supervisadas el nivel de recomendación es A o sea quiere decir que esto realmente está recomendado es lo que se debe hacer caminatas de 15 a 20 minutos supervisadas si tú le das al paciente un plan casero es cierto también es importante también va a mejorar pero depende del tipo de paciente ¿no? el paciente si es supervisado el nivel de evidencia es A si es casero es B pero en general en resumen ejercicio físico y rehabilitación el ejercicio ¿por qué es tan importante? porque mejora el metabolismo oxidativo mitocondrial en el músculo periférico ¿ok? esto provee la vasculogénesis y va a mejorar la calidad de vida el patrón de marcha y se va a detener la enfermedad vascular periférica ya chicos para terminar simplemente recordarles ahora yo creo que ya cuando ustedes vean estos casos ustedes ya van a saber enfocar ¿no? paciente con una de mujer con una enfermedad reumática una enfermedad que desencadena agentes proinflamatorios en una crisis lúpica que genera una isquemia crítica de pie derecho lamentablemente esta paciente terminó con una amputación a nivel transtibial esta paciente tenía una isquemia crítica irreversible lo cual pasó para nosotros para hacerle el tratamiento radical este otro paciente es un varón de 72 años con una osteomilitis de calcáneo por la úlcera que no curaba por la pobre vascularidad este paciente no recuerdo su desenlace pero probablemente hayamos que tener una limpieza quirúrgica profusa hacer una osteotomía sacar todo el hueso malo y muchas veces como pueden ver acá en la esquina superior izquierda tienen cambios tróficos piel oscurecida piel fría pálida ¿no? entonces se sabe que es un paciente con cambios crónicos y probablemente en el tiempo pueda terminar en una amputación este otro paciente que vimos con la lesión de la arteria humeral ya sabemos cómo terminó paciente que terminó en una amputación a nivel del húmero distal a nivel supracondilar pero del húmero distal este caso de paciente de amputación traumática es una lesión realmente irreversible el paciente termina en amputación este otro paciente lamentablemente tuvo un desenlace fatal pero no tanto por la isquemia sino por el tema del COVID y bueno chicos eso sería todo gracias por su atención espero hayan podido fijar los conceptos de esta patología que si bien no es tan traumatológica desde el punto de vista es más médica pero nosotros cumplimos un rol fundamental en el tema del manejo definitivo ¿alguna pregunta? ¿verdad? ¿verdad? voy a ver si han escrito algo por acá hay una pregunta de Marcia Rodas doctor dice buenas tardes de nuestra condición de estudiante si notamos esta clínica en el paciente ¿debemos derivar la medicina interna? o sea definitivamente si uno ve estigmas de isquemia crónica en un paciente asintomático y tú le puedes tomar el AVI el índice braquio tobillo braquial y confirmas que tiene una diferencia de presiones y una insuficiencia vascular periférica tú misma como estudiante medicina puedes intervenir en ese paciente y decirle ¿sabes qué? ejerce el cigarro controla tu diabetes mejora tu presión controla la glucosa ustedes mismos pueden ya desde ahora desde estudiantes incidir en estos pacientes ya sean familiares o algún paciente conocido ¿no? pero definitivamente si es un paciente ya con síntomas con síntomas agudos de una isquemia crítica con signos de enrojecimiento palidez pérdida de la sensibilidad de la parte motora obviamente esta es una emergencia ¿no? eso sí hay que derivarlo a su centro de atención más rápido donde hayan traumatólogo y cirujano vascular porque son los que van a dar el diagnóstico y el tratamiento definitivo no sé si eso responde a tu pregunta Marcia Marcia bueno chicos a ver acá tenemos otra pregunta vamos a leerla pregunta de Manuel Rosel Fernández según el índice AVI ¿cuándo se sospechaba de una patología circulatoria en extremidad? ya entonces acuérdense chicos que esto es muy sencillo sencillísimo ustedes miden la presión arterial en la pierna miden la presión arterial normal en el brazo y la dividen idealmente pues la presión arterial media para que sea un solo valor que no sea de 170-80 un solo valor la presión arterial media entonces arriba va en el numerador va la presión de la pierna y en el denominador va la presión del brazo y la división de esta si le sale menor de 0.4 quiere decir de que existe una insuficiencia una disminución del aporte vascular a nivel de la extremidad inferior ¿ok? porque si nosotros le ponemos acá lo multiplicamos por 10 es 0.4 arriba va a ser 4 y abajo va a ser 10 entonces la relación de la pierna va a ser 4 y del brazo va a ser 10 ¿ok? esto me habla de que la presión en pierna va a ser mucho más baja que la presión en brazo y esta diferencia se han visto en todos los estudios que confirma que hay una hipoperfusión a nivel de las extremidades distales este es el punto de corte 0.4 si está entre 0.5 y 0.8 término medio dudoso y si está más de uno definitivamente normal bien Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les quedó claro? Bueno, el tema de la parte clínica, factores de riesgo, bueno, por ahí las clasificaciones tienen que revisarlas, es un poco de memoria. El tema del diagnóstico es sencillo también, es más un tema de imágenes y el enfoque es en un tratamiento médico, ¿no? Una vez que uno hace el diagnóstico y una sospección y isquemia crítica, hay que hacer la localización anatómica de la misma, hacer la consulta vascular al cirujano-traumatólogo y ver si es un paciente para revascularizar o es un paciente para amputar. Así que básicamente es el resumen. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, o yo pregunto, bueno, no sé, ustedes dirán. Bueno, pues les voy a dar un par de minutitos más, si no hay más preguntas...